Mucha atención que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, le manifestó vía telefónica al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, que tomará medidas importantes para evitar que hechos como los presentados en los últimos días en la región no se vuelvan repetitivos. Johnny, es que recordemos que los sectores de Ocaña y Tibú han sido una de las zonas más afectadas por hechos violentos, ejecutados también por grupos subversivos como el ELN. Jesús Zúñiga a esta hora de la tarde nos entrega todos los detalles de esta importante comunicación y cuáles serán las medidas. Jesús, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Pues luego de este Consejo de Seguridad, el gobernador del departamento manifestó que se tomarán medidas en los últimos días y que el gobierno nacional está atento a la necesidad del catatumbo. Los hechos presentados en los últimos días en la provincia de Ocaña han llevado al gobierno departamental y nacional en colocar los ojos en la región. En los últimos días, el gobernador del departamento ha elevado varias peticiones al presidente de la república manifestando que es necesario resolver estas situaciones y brindar la seguridad del territorio. Como el asesinato de los policías, el ataque a la fiscalía en Ocaña, fenómenos en municipios como la Playa de Belén, también asesinatos en municipios como Tibú, extorsiones en convención, Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta y toda una serie de acciones que ameritan una intervención urgente e inmediata. Por otra parte, la Policía Nacional del departamento manifiesta que las investigaciones avanzan satisfactoriamente y que se ha hecho recorridos por el territorio buscando el paradero de los victimarios de los dos últimos asesinatos. Sin embargo, las alertas siguen encendidas para evitar nuevos hechos de alteración del orden público. El peligro contra la institución es latente. Ustedes muy bien saben la afrenta que nosotros tenemos con estos grupos delincuenciales que es histórico. Nosotros ya en estos momentos es la cuarta generación de delincuentes, de narcotraficantes, de estos grupos subversivos. En este caso estamos hablando del ELN con sus diferentes frentes y comisiones que tienen en Norte Santander. Las autoridades han manifestado que el Plan Meteoro del Ejército Nacional y el UNIR de la Policía Nacional están desplegados en todo el departamento para garantizar la tranquilidad a los viajeros que realizan sus recorridos por la región. Se espera que en los últimos días el presidente de la República visite el departamento de Norte de Santander. Hasta el momento es desconocido si estará en Ocaña o en el municipio de Cúcuta. Desde Ocaña, Norte de Santander, con la cámara de Orlando Franco, Jesús Zúñiga, muy buenas tardes.